Mera, NG, te la voy a tirar el cabrón pa' que después no digan que yo me tardo 8 días escribiendo, huele bicho Que mientras tú estaré ciclando letras, yo estoy aquí partiéndote otra vez Bravo como Atlanta, tú no llegas ni a los senadores Sin mí como el fino, yo no bando con traidores No tiene lírica, eso es mejor que las ignores Ustedes son chatas, nosotros somos los mejores Tus olores son de mierda, mezcla con sal de playa Y a ti nadie te quiere como a los atalayas NG, tú eres peca como el calendario maya Se la pongo en la frente y el bobo se desmaya Con esta yo te voy a sacar de aquí, sí o sí Y te recomiendo que no te copies de D.O.C Yo tengo mi flow propio, de nadie yo me copio Estoy muy lejos, no me ves ni con un telescopio Sigue en tu viaje, obvio, quédate con tu tablita Porque en esto yo te exploto, tengo guille dinamita L.E.V. no se quita, tengo letras infinitas Suena la detonación y NG corre como un chita baratín Raperito de Plimarque, yo sigo dando palos Sacándola del parque, si esto fuera basque pues tú fueras los bosca Yo soy un dragón, tú no llegas ni a mosca Estoy otro nivel, tú no superas mi lírica Me gusta el apoyo pero me encantan las críticas Porque me hacen más fuerte, mucho mejor Un saludito al sapo visco, el mojón de jord Y a la chilida el que comenta pero nunca liriquean Habla mierda en polo comen pero de frente se mean y se cagan Ahora estoy en la ventaja, NG después de esta baja terminal en la caja Rest in peace, nigga Oye, ya está reciclando letras, cabrón TMG, nigga, los terroristas Freestyle manía Muerte pa' NG Toma sopla, bicho ¡Gracias! ¡Gracias!